Estamos de luto. El Perú avala desde ahora la violación a los derechos humanos. Asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y todo tipo de atrocidades inenarrables van a quedar impunes si el sistema de justicia no se declara en rebeldía contra una ley ilegal, vergonzosa e inhumana. Lo que ha dicho la Corte Interamericana y lo que dicen sus seguidores en el Perú, de que esto tiene que ver con los casos Barros Santos y Catuta. Falso, mentira. ¿Qué van a hacer? ¿Qué quieren hacer? Que hagan lo que quieran y comuniquen lo que quieran. Por último nos salimos de la Corte. Aunque no hemos salido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno de Ina Boluarte avala la violación a los derechos humanos propuesta por el Congreso. Desde el Ejecutivo se decidió no observarla. No es cierto que la mencionada ley promueve la impunidad nada más lejano de aquello. Ejecutivo y Legislativo han decidido desacatar al Tribunal de Derechos Humanos más importante del continente al aprobar esta ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. Indigna bastante el señor Adrián Sen lo que habla. Él parece que no conoce Perú, no conoce a las regiones que ha pasado esta violencia. Nosotros cuántas veces hemos salido en las marchas hasta en Lima y acá en Ayacucho para visibilizar nuestros derechos. Nosotros queremos que los poderes del Estado como el Poder Judicial o de la Socialidad tienen que hacerse respetar. La consecuencia de la ley 3207, también conocida como ley de amnistía, va a ser que condenas queden anuladas, juicios paralizados y al menos, al menos, 600 casos de violación a los derechos humanos queden impunes. El proyecto busca una sola cosa, que es traerse abajo por lo menos una treintena de casos, 25, 26 casos ya tienen sentencia firme de la Corte Suprema y otras media docena de casos que están ahora en juicio, que a pesar de que no tienen sentencia, ya han sido calificados como crímenes de lesa humanidad. En su odio al tema de derechos humanos y al de la Comisión de Corte Interamericana de Hechos Humanos, la postura de Chávez, la postura de Maduro, la postura de Ortega y Nicaragua y la postura de ahora de Rostiglós y demás. Cuando era tan solo un proyecto de ley, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales para los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta y requirió al Estado peruano que, a través de sus tres poderes, tome las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia a ese proyecto de ley. La Corte Interamericana emite un pronunciamiento que no es una recomendación, una exhortación, si quiere lo cumple, si no, no lo cumple, sino que ordenó a la Corte Interamericana no aprobar el proyecto de ley, parar el proyecto de ley y yo creo que ese es un exceso en sus competencias. La Corte está planteando alguna medida irrespetuosa con el derecho internacional, está planteando que el Estado peruano viole su soberanía y adopte una medida que es contraria a sus tradiciones jurídicas internacionales y al derecho internacional vigente. No, de ninguna manera. Es el Estado peruano a través de esta ley el que pretende cometer una atrocidad jurídica. El Ministerio Público también fue contundente en su advertencia. Tildó lo que era el proyecto de ley de inviable jurídicamente incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos e hizo hincapié en que se afectaba el derecho a conocer la verdad, el derecho de las víctimas y el de toda la sociedad. Ahora, una vez aprobada la ley, se verá de qué madera está hecho cada fiscal y cada juez, si arrodillarán ante una ley injusta o la inaplicarán, asumiendo todas las consecuencias. Pero sí, es verdad. Seguramente habrá algunos señores fiscales y algunos señores jueces que no van a querer tener problemas y lo van a aplicar y lo van a declarar testito. Eso va a depender de la persona. ¿Por qué? Porque la ley dice bajo responsabilidad. Entonces, a los fiscales y jueces que van a ir a aplicar vía control de convencionalidad o vía control de justa esta norma, seguramente nos van a quejar a control interno o no sea penalmente por privaricato, ¿no es cierto? Pero ¿qué se puede hacer? En defensa de derechos humanos no se puede claudicar. Tendremos que defendernos de las instancias que correspondan. El subsistema especializado en derechos e interculturalidad del Ministerio Público ha solicitado a la Fiscalía de la Nación y a la Junta de Portavoces que inicien una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Ha solicitado también un pronunciamiento enérgico de la Junta de Fiscales en rechazo a esta amnistía. En mi despacho tengo casos emblemáticos, como creo el caso Chuchihuahua. El día de hoy hemos concluido los debates en la etapa intermedia del control de acusación y el señor juez para dictar el auto de inficiamiento para pasar a juicio oral, la última etapa del proceso, en contra de los señores Wilfredo Mori Borso, Zahí Tamar Pinedo y Félix Neri Aguilar Reyes. Por el asesinato de 32 campesinos, entre ellos niños de 8 meses de nacido, 3 años de edad, 4 años de edad, 10 años de edad, etc. Uno de esos casos que está en pleno proceso. ¿Cierto? El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha lamentado la promulgación de esta ley y señala que contraviene las obligaciones del Perú en virtud del derecho internacional y que constituye además un retroceso en materia de derechos humanos. La ley 3.2.107 tiene estas historias detrás. Y ahora todavía este gobierno que saca leyes de impunidad, este congreso que sacó, ¿cómo es lo que quiere decir que las mamitas ya nunca van a encontrar justicia? Estas niñas y estas mujeres violadas, ¿cuántas fueron madres? Madres que tuvieron hijos fruto de violación. Hay tres o cuatro de estas mujeres. En el caso nuestro, en el caso de las señoras que patrocinaremos, dos de ellas sufrieron de un embarazo forzado y una maternidad forzada, ¿no? Y eso generó estragos, consecuencias, secuelas durísimas, ¿no es cierto? Es tan vergonzoso, tan doloroso, saber que el tiro de gracia que no terminó de darnos a los sobrevivientes, Quispe Palomino, nos estaría dando el propio Estado. Ese tiro de gracia que él no nos dio, nos lo estaría dando con este proyecto de ley aprobado, el propio Estado. Diana Jauregui es una de las sobrevivientes de la Matanza de Soras, perpetrada en 1984 por Sendero Luminoso, en Ayacucho. También los tucos, los terroristas, salen beneficiados con esta ley. Cuarenta años después, el Estado ha rematado a los sobrevivientes. Sobran las palabras.